En la cancha 1 de Teología del Seminario Diosesano se inauguró durante el fin de semana el segundo torneo de baloncesto para ex-seminaristas, el cual se jugará con seis equipos durante los meses de junio y julio. La ceremonia de inauguración arrancó con el desfile de los equipos Viejos Lobos, Rancheros, Halcones, Correcaminos y Los Desconocidos, todos ellos conformados por ex-seminaristas, que fueron aplaudidos por familiares y amigos que estuvieron presentes en el evento. Las palabras de bienvenida fueron por parte de Luis Romo, quien forma parte del comité organizador. Resaltó la oportunidad de hacer por segundo año consecutivo este torneo, que tiene como objetivo principal el fomentar los lazos de amistad entre los ex-seminaristas, además de una forma de practicar deporte. Por su parte, Fernando Brandt, responsable del grupo de ex-seminaristas, dijo estar contento por llevar a cabo esas competencias por segundo año consecutivo, que permiten recordar su paso por el seminario, y cerró su intervención tomándole la protesta a los jugadores, a quien invitó a dar su mejor esfuerzo en las competencias. El rector, Manuel González Medrano, fue el encargado de realizar la declaratoria inaugural pidiéndole a los participantes dar su mayor esfuerzo y disfrutar de las competencias, destacando que las puertas del seminario están abiertas para todos ellos. González Medrano también se encargó de realizar el saque inaugural en el que estuvieron integrantes de los equipos de correcaminos y rancheros, con lo que finalizó el arranque de las competencias. Los equipos salieron de la cancha para tomarse una fotografía del recuerdo, con las autoridades del seminario a quienes agradecieron por el apoyo de la realización de este torneo por segundo año consecutivo. Después del acto protocolario de aperturas, se dio inicio a las primeras competencias en las canchas del seminario, donde se tuvo una gran actividad con cuatro encuentros que se desarrollaron a cuatro periodos y que continuarán con la segunda fecha el próximo fin de semana. El torneo se jugará los sábados en las canchas del seminario a partir de las 17 horas, destacando que se tiene abiertas las puertas a familiares y amigos para disfrutar de los encuentros. Con información de Iván Hernández, informo para Autra Deportes, Cintia Vázquez. Transmitimos tu pasión.